1. Es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Nunca estamos tan indefensos contra el sufrimiento como cuando amamos. 1. Enloquece mucho cuando está enamorado. 2. La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Mientras más se hacen asequibles al ser humano los frutos del conocimiento, más se distribuye el declive de las creencias religiosas. 3. El sueño es el intento de satisfacción de un deseo. 4. He sido un hombre afortunado. En la vida, nada me fue fácil. 5. Solo la propia y personal experiencia hace al hombre sabio. 6. Hay dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota y la otra hacerlo. 7. Ser totalmente honesto con uno mismo es un buen ejercicio. 8. La prueba más clara de que existe vida inteligente en otros planetas es que aún no han venido a visitarnos. 9. Si la juventud supiera, si la vejez pudiera. 9. Cada uno de nosotros tiene a todos como mortales, menos a sí mismo. 10. La gran pregunta que nunca ha sido contestada, y a la cual todavía no he podido responder, a pesar de mis 30 años de investigación del alma femenina, es, que quiere una mujer. 10. La civilización está permanentemente amenazada por la desintegración debido a la hostilidad primitiva del hombre. 11. Recordar es el mejor modo de olvidar. 11. El precio del progreso de la civilización se paga con la reducción de la felicidad, debido a la intensificación del sentimiento de culpa. 12. Lo que se llama felicidad, en el sentido más restringido, 12. La civilización comenzó por primera vez cuando una persona enojada lanzó una palabra en lugar de una piedra. 13. La civilización comenzó por primera vez cuando una persona enojada lanzó una palabra en lugar de una piedra. 14. La tendencia a la agresión es innata, independiente e instintiva disposición en el hombre. 14. Constituye el más poderoso obstáculo a la cultura. 15. La voz de la inteligencia es una voz sometida, pero no se calla hasta que alguien la escucha. 15. Uno puede defenderse de los ataques, contra el elogio se está indefenso. 16. La religión es una ilusión y deriva su fuerza del hecho que corresponde a nuestros deseos instintivos. 17. Las religiones de la humanidad deben considerarse como uno más de los engaños pensados para las masas. 17. Ni que decir tiene que nadie que vive engañado es capaz de reconocerlo. 18. Los hombres, a pesar de que se les hace imposible existir en el aislamiento, sienten como un peso intolerable los sacrificios que la civilización les impone para hacer posible la vida en común. 18. Una civilización que deja insatisfechos a un gran número de sus integrantes y les impulsa a la revuelta, ni tiene ni merece la perspectiva de una existencia duradera. 19. La gran mayoría de las personas trabaja solo por necesidad, y de esta natural aversión humana por el trabajo, nacen los problemas sociales más graves. 20. Si quieres vivir, prepárate para morir. 21. Realmente, la mayoría de la gente no quiere libertad, porque implica resolver. 22. Realmente, no tiene responsabilidad y la mayoría le teme a la responsabilidad. 21. Realmente, no tiene la parsening postular. 22. Realmente, no tiene la mayoría de las todas naciones. 21. Realmente,第一 anos schuster unat entornado. 22. Realmente, la mayoría de los problemas de las personas le temen a la responsabilidad. Gracias.